Van a ser muchas Y... ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí está! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Tenemos un upgraded Titan Cinema Man! ¡Lo hemos conseguido! ¡Bien! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Genial, genial, genial! ¡Hola, chavos y compas! ¡Y bienvenidos a otro nuevo edito de Roblox para ganar, chicos! El día de hoy nos encontramos en Toilet Tower Defense Y como pueden ver, tenemos 105.000 monedas Y el día de hoy vamos a intentar sacar a este amigo el upgraded Titan Cinema Man Vamos a ver si somos capaces de sacarlo La suerte o probabilidad de sacarlo es muy, pero muy baja, de .02% Así que bien, vamos a gastar 105.000 monedas O sea, más de 100.000 monedas y vamos a ver si somos capaces de sacarlo Así que vamos a probarlo, chicos Recuerden, por favor, si el video les gusta, dejen su like Hay que intentar llegar en este video a 2.000 likes Y eso sería bastante bueno Así que vamos a, por favor, probar esto y no sé Primero que nada, vamos a darle aquí Y vamos a activar nuestro look Lucky de... bueno, un boost de la suerte Vamos a comprar uno más Solamente quiero comprar uno adicional Así que vamos ¡Lo tenemos! Ahí está Y perfecto, bien Ahora, tenemos el Game Pass de la suerte comprado Así que vamos a tener suerte de por dos Así que vamos a darle aquí Utilizamos un Lucky Boost Y vamos a empezar 105.000 monedas Perfecto Vamos a ver Quiero darle a Auto Sell Mira, vamos a vender básico Un Common Raro Épico Legendario me lo voy a quedar ¿Ok? Así que vamos a empezar a sacar Genial, vamos a ver Ahí está No me ha salido, ¿verdad? No, sería... Imagínense que me sale a la primera Sería increíble Bien, vamos a ver No me ha salido ni legendario, chicos No me ha salido ni legendario Vamos a probar Ok, nos ha salido nuestro primer legendario Vamos a ver si somos capaces de sacarlo Y... Mira, este confunde Este emociona Porque Large TV Man se parece, ¿verdad? Porque tiene muchos televisores Bien, perfecto Vamos a ver Todavía no me ha salido Vamos a probar otra vez Otro legendario Ya llevamos dos legendarios Y esto va a ser un poco tardado Pero espero que valga la pena Genial, todavía no me sale Bien, vamos a ver Entramos otra vez Ahí está Tenemos otro legendario No sé cuántos míticos vaya a conseguir ¿Quién está de mítico? Está el Titan Cinema Man No me gusta tanto Ok, tenemos un Secret Agent Ahí está Tenemos uno más Vamos a ver El Brown Suite Camera Man Ok Y vamos a ver ¿Cuál podemos sacar? Genial Otro legendario Bien Ya gasté algo de dinero, ¿eh? Ya gasté un poquito de dinero La verdad Así que vamos a ver Si podemos conseguirlo Por favor Quiero conseguirlo Ahí está Tenemos otro legendario De Secret Agent Vamos a sacar otro más Y no ha salido de momento Ok Tenemos que esforzarnos En conseguirlo Vamos a ver Mira, voy a dejar aquí un clicker Vamos a ver ¿Dónde es? Es aquí Ok Déjenme, voy a sacar un autoclicker Para que esto se vuelva más fácil Y no esté tan molesto Así que vamos a poner El autoclicker ahí Y vamos a ver ¿Qué podemos sacar? ¿Va? Vamos a irnos ahí Genial Están saliendo muchos épicos Demasiado épicos Ok Vamos a ver Y tenemos otro legendario, chicos Legendario Ah, espera ¿Qué es eso? Titan Cinema Man Espera ¿Qué? ¿Me ha salido? Espérame ¿En serio? No sé Vamos a checar Y... Ah, mira Tenemos un Titan Cinema Man Creo que este lo conseguí en Trade ¿Cierto? Sí, creo que este solamente lo he conseguido en Trade Ya me ha salido Me salió el primer mítico, chicos Me salió el primer mítico Y vamos a ponerle Cinema Cinema Sí, sí, sí Fue el que me salió Me había sorprendido al inicio Me había sorprendido Oh, otro mítico Un mítico después de otro Ok Vamos Me ha salido ya dos míticos Me salieron dos míticos Vamos a ver Y... Ok Ya tengo dos míticos Genial, chicos Tenemos dos míticos Eso es bueno Y estoy muy atento Estoy muy atento a la pantalla Por favor Necesitamos suerte Necesitamos suerte Para sacar A ver Otro legendario Ok Mira, dos legendarios en una Eso es suerte Otro legendario Estamos teniendo mucha Pero mucha suerte Así que vamos a ver Genial Ay, es que Large TV Man Me trolea Me trolea porque se parece mucho Ok Vamos, por favor Necesito que salga Necesito que salga Ok, Large TV Man Otra vez Large TV Man Está saliendo muchísimo Ok Conseguimos 100.000 monedas Y esto es una locura Ay, Dios Tengo mucha emoción, chicos Y miedo Ok Vamos a ver Otro legendario Genial Ya conseguí algunos cuantos míticos Así que eso es muy bueno Y... Vean Otro legendario Ay, que bien Tenemos otro legendario, chicos Están saliendo muchos legendarios Ok En esta no salió nada bueno Ok Vamos a ver Un épico solamente No vale la pena realmente Vamos a ver Otro legendario Y quiero que me salga La verdad no sé si me puedo salir Esperemos que sí Nos tiene que salir Nos va a salir Vamos Vamos que nos va a salir esta unidad Genial Vamos a ver No hay nada No hay nada todavía Ok Legendario Nos estamos acercando Y... Me sorprende que la vez pasada Me salieron dos míticos, eh Uno después de otro Eso fue mucha suerte, la verdad Lo malo es que esta unidad No es mítica Si no Ya serían dos, ¿no? Vamos a ver Por favor Brown Sweet Camera Man El de la actualización pasada Ahí está Vamos a ver Carl Speaker Man Vamos Necesito conseguirlo, chicos Necesito conseguirlo A ver, por favor Vamos que necesito sacarlo Vamos No, es que Large TV Man Eh... Se parece mucho Se parece demasiado Ok, ya nos gastamos Ya nos gastamos 30 mil, eh Ya nos gastamos ahorita 30 mil Eso es una locura Y vamos a ver Por favor Lo necesito, chicos Lo necesito Vamos Por favor No, no hay nada No hay nada por acá No hay nada por acá Otro Secret Agent Secret Agent Nos están saliendo Demasiados Muchos, eh Ya tengo muchos De Secret Agent Y son legendarios Eso es muy, pero muy bueno Genial Vamos, por favor Por favor Vamos Y Large TV Man Ok Tenemos dos Es que esos Se parecen demasiado Se parecen muchísimo No sé que pueda No sé si No sé qué es lo que pueda conseguir Voy a gastarme todo el dinero Pero no sé qué es lo que pueda conseguir Por esta unidad Así que, por favor Por favor Dame algo bueno Mira Otra vez Lo mismo Ya casi vamos a llegar a la mitad Ya casi vamos a llegar a la mitad A ver Por favor Dame algo bueno Dame algo bueno Lo necesito A ver Ahí está Otro épico Oh, esto va a estar muy difícil No sé No sé Está muy difícil Otro Large TV Man Es que se parece demasiado Por favor Lo necesito Lo necesito Vamos 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 que lo necesito Sacarlo A ver Ahí está Es que me mandan Muchas solicitudes de amistad Y quiero ver si no saco Ningún emblema Por eso me estoy Viendo aquí Pero Vamos a ver Por favor Algo bueno Otro Legendario Mira Legendario Ya no sé cuántos he sacado Otro Legendario Vean Están saliendo muchos Legendarios A ver Vamos a ver Mira Dos Legendarios en una Ok Eso es mucho No sé cuántos Legendarios Voy a terminar teniendo Van a ser muchas Y ¡Ah! Bien, bien, bien Ahí está Lo he conseguido Lo he conseguido Lo he conseguido Lo he conseguido Lo tenemos Lo tenemos Tenemos Un Upgraded Titan Cinema Man Lo hemos conseguido Bien Lo tenemos Lo tenemos Genial 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 Vamos que lo conseguimos Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Sí, 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 sí Vamos A desequipar todo Ahí lo tenemos ¿Cuántos existen? Mil Existen solamente mil en el mundo Existen solamente mil en el mundo Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Sí, lo hemos conseguido, chicos Ok, 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 ok Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir Ya, mi objetivo ya está conseguido Vamos a seguir Tenemos solamente, de los mil que existen en el mundo Tenemos uno de los mil que existen Lo hemos sacado Vamos, a ver Vamos, vamos, a ver Está difícil conseguirlo Está difícil Vamos a ver, por favor, amigo, por favor Dame suerte, dame suerte Dios, dame suerte, por favor Vamos a ver, bueno, ya Vamos por el segundo Vamos por el segundo Ya gasté cincuenta mil Me gasté cincuenta mil ¡Oh! ¡Oh! ¡Otro! ¡Otro! Tenemos otro, tenemos dos ¡Tenemos dos! ¡Vamos! A ver, vamos, vamos, vamos Otro más, otro más, otro más ¡Vamos! Necesito ese gol ¡Lo necesito! ¡Vamos! A ver, otro legendario Me ha salido ¡Oh! ¡Un tío! ¡Ay! Pensé que era Me salió otro mítico, chicos Me salió otro mítico Me salió otro mítico No puede ser ¡Ay! Me va a dar un infarto Me va a dar un infarto Se los juro Vamos a ver Me, me... Pensé que ese mítico también era, eh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y! ¡Por favor! Dime, dime que me puedes dar algo más ¡Vamos! ¡Oh! ¡Otro! ¡Otro! ¡Oh! ¡Me ha salido otro! ¡Me salió otro! ¡Tengo tres! ¡Tengo tres! ¡Tengo tres! Por favor, chicos Este video tiene que llegar a 5 mil likes No a 3 mil Tenemos tres Tenemos tres del mítico Del ultra mítico El godly El dios A ver, vamos Por favor Otro más No sé Otro más, por favor Por favor Por favor Vamos Y... Vamos Debería De verdad Telantric Si ves este video Saca Un game pass Para tener por 3 De verdad Vamos a ver A ver, mira Es que estoy ya anonanado Vamos a ver Mira Le queda poco Le queda poco Y... ¿Será que se pueda? No lo sé No lo sé No lo sé Vamos 30 mil coins ¡Otro! ¡Bien! 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 ¡Tenemos 4! ¡Tenemos 4! ¿Qué es esto? Vamos a ver Sigo sacando Sigo sacando Sigo sacando ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos No sé Me voy a gastar todo el dinero, chicos Me voy a gastar todo el dinero Definitivamente Me voy a gastar todo mi dinero Pero vamos a ver Qué conseguimos A ver Y... Por favor Dame algo bueno Dame algo bueno Dame algo bueno Por favor Dios Muchas gracias Que hiciste que me salieran No, inventes Esto es épico Sí, vamos a ver Y... Mira, muchos legendarios Muchos legendarios Bien Vamos a ver Ahí está No sé ya cuántos llevo Llevo 4 Si no recuerdo mal la cuenta Vamos a ver Y... Es que de repente no veo No sé Según yo tengo 4 Vamos a seguir sacando Y... Y... Por favor Por favor Por favor Por favor Vamos ¿Dónde está? Ah, es que el Arch TV Man Me confunde mucho De verdad Sí, me confunde Me trolea demasiado Vamos a ver Me confunde muchísimo El Arch TV Man Y eso es una brutalidad Vamos muy bien chicos Estamos yendo brutales Estamos yendo brutales Ya hasta me entumí los dedos Ya traigo los dedos entumidos De hacer este movimiento Una y otra vez A ver Genial Quedan 17 mil 17 mil dólares Vamos a ver ¿Qué sale? Por favor Por favor Por favor Por favor 17 mil pesos ¿Qué? Estas moneditas A ver qué saca Vamos a ver Ay, me troleó Es que les digo Díganme ustedes en los comentarios Si no los trolea El Arch TV Man Se parece un buen ¿A poco no? ¿A poco no se parece un buen? Según yo se parece mucho A ver Déjame desactivo tantito el chat Mucho Muchos saludos a los suscriptores Pero Vamos a ver Y es que de verdad Se parecen mucho las unidades Vamos a ver Voy a sacar una más Y Lo malo es que no saqué Para la miniatura, chicos No saqué para la miniatura Vamos a ver Por favor Dame algo bueno Dame algo bueno Por favor Por favor Por favor Por favor Vamos Ah, pensé que era otro Pensé que era otro Bien, bien, bien Bien Vamos, otro más Y Ah, casi, casi, chicos Casi por poco Secretallen 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 Ya cambié La mano Porque ya Ya se me había entumido La otra Bien No sé Cuántos míticos saqué No tenía ni la menor idea Ahorita vamos a contar Todo lo que he sacado Y Épicos Son épicos Ok Ya me voy a gastar Todo el dinero, eh Valió la pena Este fue el trabajo De unos días Que me puse a jugar mucho Y eso es buenísimo, chicos Así que Vamos a ver Otro épico Último 5 mil dólares 5 mil dolarucos A ver Ah, pensé que era Es que Verdad que Díganme si si en otro Lea eso De verdad muchísimo Secretallen No sé cuántos saqué No me puse a contarlos Vamos a ver Otro legendario De verdad No sé cuántos legendarios Ya habremos sacado, eh De verdad Ni tengo la menor idea Pero vamos bien Vamos bien Vamos bien Últimos dos mil Dos mil Ay, casi, casi Sentí Sentí que era Es que como es morado Se parece No No ha salido Ok Último tiro Último tiro Último tiro Último tiro Vamos a ver Por favor, por favor, por favor Voy a cerrar los ojos Bueno Eso es lo que nos ha salido Hemos conseguido ¡Oh! Tenemos cuatro Tenemos cuatro Me salió más Godly que Mítico Tenemos cuatro Tenemos cuatro Vamos a ver la reacción De los seguidores Les voy a decir Que Les voy a decir Me salieron A ver Me salieron Cuatro De Los Mejores Vamos a poner cara de sorprendido A ver qué dicen Vamos a ver Vamos a ver qué dicen No puede ser No puede ser Me salieron cuatro De los mejores Un saludo a todos los suscriptores Que están aquí Y Vamos a ver Me tocaron cuatro Me tocaron cuatro Ok Miren En el mundo existen Solo mil Y yo tengo cuatro Tengo cuatro No puede ser Vamos a ver cómo se ve el inventario A ver Voy a borrar esto Ahí está Cómo se ve el inventario ¿Dónde están? Ah mira aquí están Arriba de los Míticos No puede ser Vamos a hacer después de esto Un video Yéndonos a los trades Vamos a irnos a los trades Y bueno chicos Espero les haya gustado El video del día de hoy Díganme qué tal les ha parecido Hemos conseguido Cuatro Godly's Upgraded Titan Cinema Man Y la verdad estuvo súper épico Así que chicos Revienten el botón de likes Nos gastamos cien mil coins En el juego Así que espero les haya gustado No olviden dejar su like Díganme su opinión En los comentarios Y sin más que decir Me despido Adiós